Yo me siento muy contenta porque al final yo pensaba que iban a ser pocas personas pero no, me sorprendí, se llenó de gente, más de 120 personas y el año pasado también entonces se cerraron los cupos, pero estoy muy contenta ¿Personas de distintas edades? Mayores de 18 años, niños no, niños no, solo mayores de 18 años ¿Es difícil de aprender? ¿Cuánto tiempo lleva? No, no es difícil, es cuestión de practicar nada más, hay que concentrarse y tener ganas de aprender, eso nada más Me imagino que cuando se habla de inclusión, debe ser importante tener esto en cuenta para las escuelas, para el aprendizaje como una currícula Sí, es muy importante, yo tengo alumnas maestras y profesoras, hay psicólogas, hay profes de educación física también y también hay más, también hay personas que trabajan en la municipalidad así que también hay vecinos de Carlos Paz también ¿Va a continuar estos talleres? Sí, 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 son seis niveles para hacer ahora los alumnos están pasando al segundo nivel y vamos a continuar hasta el sexto nivel después vamos a continuar con un taller de perfeccionamiento con más profesores sordos Bueno, Daniel, un avance importante en lo que es inclusión en la municipalidad, ¿no? La verdad que sí, efectivamente es eso y esta es la naturaleza de esta gestión que llevamos adelante yo recuerdo cuando iniciaron las charlas informativas con el tema del cursado de este lenguaje de señas sorprendía la cantidad de interesados que se acercaban inclusive para adecuarse al turno porque efectivamente querían participar y hoy esta realidad de que aquellos que se tomaron ese tiempo esa responsabilidad tienen su certificado pero creo que el certificado es lo menor yo siempre decía o digo esta cuestión de la comunicación muchas veces estas barreras que tenemos en términos de lenguaje verbal cuando en definitiva muchas veces se dice más con los gestos, con las manos y esto es un poco estar a tono con aquellos que tienen esa necesidad de comunicar, el niño sordo, el joven sordo, el vecino vecino sordo pero también esto sirve a nosotros para expresarnos y también ser una herramienta de contención y estar un poco más en comunión cada uno de los vecinos de Carlos Paz así que hoy es el primer, digamos, los primeros egresados de este curso la verdad que es emocionante y esperemos que ir potenciando otros niveles de lenguaje de señas pero sobre todo las cosas porque es una función social y eso nos hace estar junto más a todos